Todo cerradito Que nos vamos a la playita Que hemos quedado con nuestros amigos Abraham y Ramón Que vamos a ir a un buffet Por la playa más o menos Que ellos también van y eso A un buffet De comida de sushi Y eso y está muy bien Nosotros nunca hemos ido y ellos nos han dicho también Que está muy bien y eso Te sirve que la carta La es una estable para elegir las cosas Te la trae un robot Bueno, muy chuli Ahora os grabaré y veréis Y vamos a ponernos enfrente en la playa Y estaremos también el día echándolo en la playa Porque hace un calor aquí horrible Me acabo de duchar Ya estoy otra vez pegajosa Y esto es el verano puro y duro de 45 grados Pues ya hemos llegado a la playita Y estamos esperando que lleguen nuestros amigos ahora Hoy hace un poquito de aire Pero bueno, se está bien Aunque no entiendo por qué A unos metros aquí está la bandera verde Y justo aquí está la bandera amarilla Eh, ay No entiendo por qué Será porque aquí cubre un poquito más Si hay un poquito de resaca No lo entiendo Bueno, yo lo que sé Que me voy al agua ya Porque estoy ya Chorreando Uy, qué calurosa soy Además que es que yo Me da mucha calor el pelo aquí Yo no sé si a vosotros pasa lo mismo Yo esto de tener Ahora en verano El pelito aquí pegado Mira, chorreandito Por eso siempre lo llevo recogido Bueno, yo si voy a algún lado Así me he arreglado Más por la noche y eso Si me lo suelto Pero de días que no lo soporto Es superior a mí Bueno, pues ya han llegado los chicos Y vamos ahí Nos hemos pegado unos bañitos Y nos vamos a comer ya Que ya tenemos hambre Hemos dejado la sombrillita y eso allí Y ahora volveremos Aquí estoy con mi Abraham Estamos justamente aquí al ladito Vamos que no A menos de cinco minutos La sombrilla ¿A dónde vamos a comer? A Chukihwaki ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bufe? A ver Chukiyaki 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 Está súper bueno Nos van a tener que Se ha de aquí a Rempujones Nosotros no lo hemos probado Pero nos fiamos de ello Dice que está buenísimo Nosotros hemos estado Y está súper bien la verdad Y para mí Está Sí La verdad que está lleno ¿Dónde está la gordis? Hoy día de salir rodando Hoy nos vamos a poner las botas ¿Cómo se llama este? Chichichi Chukiyuk Chukiyaki Chukiyaki Ahí lo pone Chukiyaki Aquí tengo una vez Se comen muy bien Dice que se comen súper bueno Y nos gusta mucho La comida así Asiática Pues vamos a probarlo Venga Pa' intro Me Kukiyaki Buenos días chicas y chicos, bueno ya es mediodía, estamos aquí con unos calores tremendas, me imagino que como toda España, aquí estamos en alerta por la plasta esta de calor, pegajosa, ahora mismo lo tengo todo cerrado pero es porque estoy grabando, no quiero que se escuche sonido y ahora en el momento que os termine de mostrar toda la terraza porque ya abriré y voy a echar tordo y demás. Una de vosotras me habéis escrito en el canal y varias me habéis comentado también por privado en Instagram que María hay que ver que este año nos has hecho el tour de la terraza, de cómo la has puesto este verano y digo mira es que ya estamos agosto, hoy es 1 de agosto y digo se me ha hecho tarde pero bueno todavía queda veranito y yo la terraza la verdad que es que no le he hecho cambio. Este año sigue igual, sigue igual que todos estos años atrás, el año pasado y el anterior porque pusimos los palés y la verdad que estamos súper encantados con la zona así chillado de donde están los palés del sillón y eso. Y lo demás pues está todo igual, es que tampoco he comprado nada porque me gusta como la tengo, a lo mejor ahora las cosas de verano, la decoración la he puesto, no estaba en primavera, en otoño a lo mejor pongo unas hojas así secas, sobre todo la de aquí detrás, en color así marrón pero que la terraza está prácticamente que está igual. Os la voy a enseñar, os la voy a enseñar que la veáis y lo que sí ahora os diré lo que hay nuevo y luego al atardecer, noche os haré también para que la veáis así de noche otra vez de todas formas en el canal. Creo que hay, yo no sé cuántos vídeos de la terraza porque hice varios cambios así que pasaros porque es que tengo varios blocos con el tour de la terraza. Me estoy asfixiando, me voy a comer ahora a media mañana que son ya las 12 y algo, mi frutita fresca, mi vasito de agua con limón porque es que esto es horrible las calores que tenemos. Bueno chicas, voy a empezar por la zona de aquí donde está el chilao con los sillones y eso, el cambio de la terraza la verdad que lo hice este hace ya creo que dos años o menos de un año que puse lo que son los palés. Anteriormente he tenido los sillones que son imitación a mimbre que son de plástico, se pusieron muy feos, tuve uno de dos individuales y la mesita, me cansé, luego vino la pandemia, no íbamos al gimnasio, pusimos aquí a la mitad donde está el césped, gimnasio y me compré una bicicleta de spinning, luego ya la vendí. Y ahora quería otra vez sillones y digo, yo tengo ganas de palé, pero no tengo ganas de calentarme el coco, de hacer los sillones con el respaldo ni nada, yo solamente amontonar palés y ya está, los pinté y ha quedado así como hace ya, no sé, ha dado dos años y pico así que tengo los palés y es lo que más le estamos dando uso. Sobre todo en primavera, o sea, en otoño, invierno, sobre todo. Ahora es que hace mucha calor y hasta que no refresca por la noche no te puedes estar aquí en la terraza o por la mañana muy tempranito, pero a estas horas ya que viene la calor como que te mueres aquí. Así que tiene que ser ya de noche y tampoco, es que hace una calor tremenda, esto se disfruta más, digamos, en otoño y en invierno, porque tengo los cristales y aunque esté diluviando, pues se aprovecha muy bien. Lo cierro y se aprovecha por esta zona y después os lo pondré que lo vayáis todo. Aquí en el suelo tengo las velas, que por cierto le tengo que cambiar las filas, una macetita, un farolillo. Por aquí tengo los budas, este me lo regaló mi prea mariló, era en negro y yo lo pinté en dorado, con las moneditas, que no os falte el dinero y el trabajo. Lo típico, este buda es de un rastro. Aquí están los palés, por aquí en la pared tengo esto, es que no he cambiado nada, la verdad. Quizás lo he cambiado de sitio, pero vamos, que es lo mismo. Esta tabla la pinté yo, tenía un dibujito así con una furgoneta hippie, pero se puso muy descolorida y la pinté yo. Le puse el nombre del canal, esto es un regalito de la hermana de Isa, mi compi de YouTube, de Toñi. Por aquí las letras de Love, el corazón, por aquí las letras de Beach, el tendedero, como no lo uso, pues lo tengo para poner cacharro. ¡Ay, Dios mío! Que me gusta un cacharro. Por aquí las macetitas, el buda, el enanito ahí abajo. Esto es de un rastro también, la diosa esta, que luego le pongo velita y la enciendo. Tengo el pub para sentarnos aquí en las mesitas, esa mesita ya la tenía de Maison Dumont, la tenía antes en el salón y ahora ya la puse aquí, cuando ya puse la zona esta aquí con los sillones y eso. Y esta mesita me costó súper barata, creo que fueron 13,95 euros en el chino de las tres plantas, pero ya hace más de un año. Bueno, las conchitas del viaje de Sahara, por aquí tenemos la bola que me regaló nuestros amigos Abraham y Ramón. Por aquí tengo la tabla esta de Beach, que es para colgar, yo creo que es para colgar llaves o como perchero para toalla para un baño, pero bueno, yo la he puesto ahí. Porque estás aquí y ves el mar ahí y digo, y allí también con las letras de Beach, digo, pega. Mi polvorilla que está aquí, mírala. Ahí debajo de polvorilla tengo una botella que se enciende, que esta me la regaló mi prima Mariló. La de aquí de la mesa, pues la tengo así, que a ver si cambio también el plástico. Chicos, me gusta cambiarlo cada dos años, porque esto dura una eternidad y lo voy a poner, lo voy a volver a poner y guava. Porque, a ver, la mesa está así muy bonita, pero para comer y todo, como que por aquí las migajas se caen, así que prefiero ponerle el plástico hule este y está mucho mejor. Por aquí tengo el centrito este y luego tengo estas copas que son floreros, hoy floreros, son portabelas, que luego por la noche lo veréis. Es que ahora lo tengo vacío, porque ahora aquí con la calor lo lleno de agua, le pongo la vela y la vela flota y la verdad que está súper chulo. Esto nos lo regalaron nuestros amigos Eugenio y Mónica. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, ya por aquí pues tengo mis plantitas. ¿Veis que no hay ninguna novedad? Ahora después voy a encender, o a la atardecer ya la enciendo mejor, la velita esta de, ay, ¿cómo se llama? Esta de los mosquitos. Me encanta el olor este. Citronela, eso. Luego la encenderé. Y nada, ninguna novedad. No he comprado planta, porque ahora en verano esto es una sauna y tampoco tengo ya bastantes plantas. Si se me muere alguna lo que compraré es algún cactus. Y ya creo que para después de otoño o para primavera ya compraré alguna. Y ya os digo, es que si compro he o algún cactus. Por aquí el Buda, farolillos, los cactus. Mirad este cactus cómo está de bonito. Que yo lo daba por perdido. Y mirad cómo va lo nuevo, qué grande. Estoy súper encantada. He enseñado por aquí estos farolillos. Que estos son de la tienda Gis, de hace por lo menos ya 3 o 4 años. Se iluminan, son a pilas. Lo único, digamos, novedad de este año que he puesto, pues ha sido que un suscriptor de nuestros amigos Abraham y Ramón. Y creo que también me sigue a mí. Pues la verdad que se lo agradezco mucho, aunque ya le di las gracias en otro vídeo. Que le mandaron cositas a Abraham y Ramón. Y dijo, esto para Mari, que él se llama Santiago. Me regaló lo que es una cadeneta de luces. Que os la voy a enseñar ahora, pero ahora no la voy a encender porque no se nota la luz. Luego lo veréis por la noche. Una cadeneta de luces que yo tenía muchísimas ganas. De este estilo, como digo yo, de verbena. Y la verdad que está genial porque da el pego. Parece cristal, pero es pasta. Y queda súper chulo por la noche iluminada. Os lo voy a enseñar. Son estas bombillas, ¿veis? Este atrapasoño me lo regaló también mi amiga Lulu. Colgué esas bombillas de aquí hasta aquí porque no me da ya más de largura. No la puedo poner en otro lado ahora mismo aquí porque no me llega. Incluso le añadí ese trocito y todo de cuerda. Pero la verdad que queda muy mono. Queda muy mono ahí. Y tiene varias posiciones. Creo que tiene por lo menos 5 o 6 posiciones. De intermitente, fija. Varias posiciones de luz. Así que... Esa es la novedad. La verdad que está ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.